¡Aquí está! ¡Puera, cuera, cuera! ¡Puera, cuera, cuera! ¡Corre, cuera, cuera! ¡Estoy muy bien! ¡Vaya! ¡Ya se va en la Templo! El campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues se extraña cada átomo en mi cuerpo Ese niño muy calado aquí en mi pecho Que ligaba hasta la punta de mis dedos Ya no cuentan con la sangre para ellos Pues se extraña cada arteria de mi cuerpo ¡Como en la cara! ¡Como en la vida! No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo ¡No! Te extraña cada vez Te extraño cada vez Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el canso de los hijos que siempre te duelen Te extrañas mis rebros Te extrañas amaras mi boca Te extraño el corazón Te extraño el sentimiento Te extraño el corazón Te extraño el sentimiento Te extraño la paz Te extraño el corazón 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 Te extraño el sentimiento 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 ¡Gracias!